Hola viajeros del internet, sean bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Leo Anzai, y el día de hoy finalizamos con el cuarto especial de los muchos que estaremos teniendo en este 2022, dedicado una vez más al sistema de transporte metro de la CDMX. Así que no se despeguen porque esto es, historias de la línea 4 del metro. Antes de comenzar, los quiero invitar a que se suscriban si aún no lo han hecho para no perderse de nuevos videos como este. También los quiero invitar a que visiten nuestro Facebook e Instagram oficiales, que se los dejaré en la descripción. Ahora si, comencemos. Historia enviada por Arrows and Owls. A mi una vez en la línea 4 me intentaron asaltar. Yo tenía 12 años y apenas empezaba a andar en el metro solo, para esto, tiempo atrás mi familia ya me había explicado como andar, pero la neta en ese momento no tenía como tal la experiencia de ubicar. Para los que no conozcan como es la línea 4, estas son de dos pisos y para entrar, es normalmente por la avenida y luego subes escaleras y caminas ciertos pasillos para llegar a los andenes. En mi caso, yo iba de Martín Carrera a Jamaica, la verdad no recuerdo la hora pero era tarde noche. Fue en la estación Bondojito donde subieron un grupo de chavos algo mayores que yo, se veía que no eran adultos pero si más grandes, para mi mala suerte solo iba yo junto a otras 3 o 4 personas, y yo estaba más cerca de ellos, luego luego me vieron y empezaron a susurrar entre ellos, aclaro que todos traían pinta de rateros. De Jalón, me bajé en la estación Morelos e hice como que iba a trasbordar, estos también se bajaron y me siguieron medio lento, fue cuando sonó el cierre de puertas que me metí de golpe en el otro vagón a como pude, y ellos solo patearon la puerta. Unos viejitos me preguntaron si estaba bien y les dije lo que pasaba, lo que igual recuerdo es que me lastimé el pie derecho y cuando llegué a Jamaica tuve que irme lento. Historia enviada por White Fox. Mi historia ocurrió por allá en febrero de 2017, yo me dirigía a Metro El Rosario debido a que ahí vería a unos colegas para una fiesta por la línea 7, ya que yo no conocía la dirección. Originalmente yo me encontraba en Metro Chavacano y pensé en recorrer toda la línea azul, pero el problema es que en el horario que salí estaba más que lleno para esa línea. Como tenía el tiempo contado, opté por tomar la línea 8 hacia Santa Anita y de ahí, tomar las líneas 4 y 6, esto confiado de que esas líneas por su poca afluencia son algo rápidas. Para mi suerte, las líneas 4 y 8 en mi ruta fueron muy rápidas, haciendo un tiempo de entre 40 y 50 minutos. Fue en la línea 6 donde hubo un par de retrasos y la verdad me comencé a poner nervioso, para esto, un chico que iba junto a mi me notó bastante tembloroso y pensó que yo haría algo como mucha gente que luego comete locuras en el metro. Este chico me preguntó si estaba bien y le dije que sí, que se me hacía tarde. Poco a poco comenzamos a compartir conversación y nos terminamos llevando bien, sin darme cuenta ya habíamos llegado a Tezozomok y este ya iba a bajar, fue cuando me compartió su Facebook y desde entonces somos buenos amigos. Cabe mencionar que en su momento tenía mis dudas sobre qué tan seguro era, pero fue con producto de mucho tiempo y atención que logré formar una amistad con este sujeto. Un consejo para todos, hay buenas personas en la calle así como malas, solo hay que saber distinguirlos. Historia enviada por Arrows and Owls. Una vez, en la estación Candelaria me tocó una hora pico donde el andén de la línea rosa llegaba hasta el pasillo de correspondencia. Yo regresaba de una salida con mis amigos y solo pasé por ahí para dejar a una amiga, pero como vimos que estaba muy lleno, se fue conmigo en la línea 4 hasta Jamaica. La verdad no recuerdo para dónde iba, solo recuerdo que podía usar la línea rosa o la 9, entonces nos fuimos a Jamaica y ahí nos separamos, ya que ambos íbamos en dirección contraria. Fue hasta días después que me dijo que nunca había usado la línea 9 y que se perdió al tratar de salir, afortunadamente un guardia le ayudó y llegó a su casa. Desde ahí, tiempo después me dijo que esa ruta le resultó más rápida para llegar a su casa jajajaja. Ironías de la vida. Historia enviada por José Arrows. En el lejano 1996, cuando apenas tenía 22 años, comencé a trabajar por poco tiempo en una obra como carpintero, esto por la necesidad que muchos tenemos en determinado momento. En ese entonces yo vivía en Ecatepec, puede que varios jóvenes no lo sepan, pero en ese momento no existía la línea B, y la obra se encontraba más o menos cerca del metro Morelos y Canal del Norte, por lo que el metro más cercano era Oceanía. Al principio, tomaba un par de combis que me dejaban cerca, pero la verdad me tomaban mucho tiempo. No fue hasta que sufrí un pequeño accidente en una combi, donde un amigo mío me sugirió ir a metro Oceanía y de ahí usar metro consulado para bajar en cualquiera de las dos estaciones que me dejara más cerca. Decidí usar un fin de semana para investigar y afortunadamente, en la estación Morelos solo tenía que caminar unos 10 minutos, lo que me ahorró mucho tiempo. La verdad es que cuando vi años después la línea B me dio un sentimiento agridulce, pero ahora lo tengo como un gran recuerdo. Y bueno viajeros, eso ha sido todo por el video de esta ocasión, recuerden dejar su like si les gustó y suscribirse para no perderse los nuevos videos que estarán llegando al canal. También les recuerdo dejar en los comentarios sus experiencias dentro de esta línea o cualquier otra del sistema metro de la CDMX, para aparecer en el próximo video. Yo soy Leo Anzai y nos vemos en un próximo video.